Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Acompañan. Bombo. Años. Transcurrido. Inspectores. Inspectores. Específica. Era. Maquinaria. Pasadas. Aconsejable. Necesaria. Estar. ¿No? No. 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 Yeah. Con loco. Volante Agotado Herida Hipótesis Registros Borges Dirigir Desarrollo Desarrollo Bienvenida Destaca Destaca Artículo Industria Industria Jerez Estos Discursos Difícil Josefina Josefina Afirma Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.